Bienvenidos a Gelatería Amorosi, ubicado en Marina Pesvella, en Quepos. La única gelatería italiana aquí en Quepos. Todos los días nosotros ofrecemos 24 sabores de gelato italiano hecho fresco con los mejores sabores. Puedo probar pie de limón, cheesecake, óleo menta, baile, torta chilena, todos los sabores más ricos que hay. También en la gelatería tenemos el gran beneficio de ofrecer café hecho con el café de Italia, cafeili. Un espresso latte o cappuccino riquísimo que pueden disfrutar durante su tarde en Marina Pesvella. Nos visita aquí en Gelatería Amorosi.